25 años de presencia en México de Pandit fueron el marco para la celebración de la 17ª edición del Congreso Global de Integradores de Sistemas GESIC 2014, donde clientes y aliados abordaron diversos temas de industria como movilidad y conectividad. Ha sido dos días increíbles, llenos de contenido, de tecnología, de tendencias y de visión. Hemos analizado las tendencias futuras del Internet de las Cosas, Big Data, etc. La verdad que hemos entregado un material muy importante y hemos habilitado a nuestros canales para que entiendan y asimilen cuáles son los retos que van a haber en el futuro. Estamos ahorita muy enfocados en analizar todo lo que van a ser las tendencias futuras. Queremos participar en cómo vamos a habilitar este mundo digital, garantizando toda la disponibilidad y la confiabilidad que tiene que haber dentro de las redes, de las redes no solamente empresariales y de centros de datos, pero también industriales. ¿Qué es el objetivo de la tecnología? Nuestro foco principal son las soluciones para el sector empresarial, para centros de datos y en la parte industrial. En la parte industrial con todo lo que es la construcción industrial, pero también la parte de marrón y mantenimiento. En sectores muy particulares como es, por ejemplo, el sector energía y todo lo que sería mano-manufactura. Bueno, y en la parte empresarial, donde tradicionalmente nos han conocido por toda nuestra infraestructura física y con la convergencia y el alineamiento también con los centros de datos. Básicamente esos son nuestros tres pilares.